¿Qué es la Feria de Navidad? Que al final es una fiesta de la solidaridad, de todas las asociaciones que colaboran a diario con el Ayuntamiento de la Nucía, que realizan actividades y que en esta ocasión, como en los años anteriores, pues cada una de estas asociaciones pondrá su puesto para vender pequeños detalles de Navidad, adornos de Navidad, algunas cosas de comida, pero lo importante es, una vez más, destacar que lo que queremos es concentrar y que ese ambiente navideño se pueda disfrutar en la plaza mayor de la Nucía. Es decir, que la entrada es totalmente gratuita, que para las personas que vienen de fuera tienen fácilmente poder aparcar tanto el parking del Planet como el parking del SNIS, que es totalmente gratuito. La feria empezará el sábado a las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche y el domingo de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Además de estos puestos de las asociaciones, de las ONGs, hay que destacar también que en esta ocasión los mayorales de fiestas de agosto 2023, Peña-Laixeta, tendrá un servicio de barra, de bebida y de comida para poder prestar un mejor servicio a las personas que nos visiten. Y sobre todo me gustaría destacar la colaboración, que además tenemos de las ONGs, de las distintas escuelas de baile, por ejemplo, el día de la inauguración inaugurará el coro del Colegio Muisara, de distintas escuelas deportivas que también participarán. Lo que queremos es que esa fiesta solidaria se una también a las distintas escuelas que tenemos, deportivas, culturales, para que cada una de ellas aporte su granito de arena y que esa fiesta solidaria puedan ver todas las personas que visiten la feria, puedan ver esos espectáculos, esos bailes que han preparado nuestros chicos y chicas de las distintas escuelas. Y para ello vamos a contar con la presencia de Papá Noel, así que animo a todos los niños y niñas que vengan esos dos días a entregar su carta, a saludar a Papá Noel, a poder hacerse una foto con Papá Noel y que los papás y mamás puedan disfrutar de esta feria solidaria, que lo que intentamos es aportar nuestro granito de arena a todas las ONGs. Todo lo que se recaude en los puestos va a ir destinado a las ONGs. Por lo tanto, creo que también es importante destacar esa aportación económica que todo va a tener su final, y su final es ayudar a las personas de la NUCIA que necesitan ayuda.